La edad mínima para realizar cirugía refractiva son los 18 años, pero la edad ideal para hacer el procedimiento es desde los 20 años en adelante. El criterio más importante para realizarla es la estabilidad refractiva, y estabilidad refractiva consideramos un defecto que no haya variado más de 0.5 dioptrias en el último año.